... para los quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo por los méritos de su muerte. Lleguemos a la gloria de la resurrección por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obrigarse del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde aquí hay que venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, pecadores, ahora y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el Cristo y al Cristo y al Cristo y al Cristo y al Cristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo, santificado sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, pecadores, ahora y ahora y ahora y ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, pecadores, ahora y ahora y ahora y ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el bruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, creamos nosotros, pecadores, ahora y ahora y ahora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra madre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María es Madre de gracia, el Madre de misericordia, el Señor es contigo. Amén. María es Madre de gracia, el Madre de misericordia, el Padre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Padre de Dios, ruega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Segundo misterio doloroso La flagación Padre, Padre, que estás en el cielo Se dedicado sea tu nombre Venga a nosotros su reino A que se juntara en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Señora, por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Gloria, Santa María Y en la vida de gracias, señores, contigo Bendita eres de todas las mujeres Y bendito es el punto de tu vientre, Jesús Como eres en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de la gracia Y en la vida de gracias, señores, contigo En la vida y en la muerte, amada La madre de nuestra Oh, Jesús, mi Dios Que el Señor Bendito es el punto de tu vientre, amén